Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos. Y habitantes del barrio departamental al sur de Cali aseguran que quedaron encerrados entre unas vías en reparación y las graderías de la Feria de Cali. Así luce esta vía ubicada sobre la carrera 47 con calle 11 en el barrio departamental. Sobre esta se adelanta un proceso de cambio de alcantarillado que lleva más de ocho meses y que ahora se agrava con la instalación de las graderías de la Feria de Cali, puesto que no tienen vías por donde transitar e ingresar a sus parqueaderos. Hemos hecho reuniones donde nos ha mentido, se nos ha dicho que ya, que tal fecha, que tal fecha, que tal fecha y mentiras. No nos han cumplido absolutamente nada. Vinieron y armaron lo de la Feria de Cali y ahora sí quedamos completamente encerrados. Y el municipio no se ha enterado de esa situación, pero sí están prestos a realizar una feria. Qué vergonzoso que la gente del exterior que viene vea el estado en las calles de Cali. Los habitantes del barrio aseguran que las obras están retrasadas, sin embargo el secretario de Infraestructura informó que estará lista antes que inicien los eventos de la feria. En este momento, para resumir, la vía estamos colocándole lo que es la base. Hoy están trabajando en eso. Espero que en el día, con el buen día que está haciendo, se termine de extender la base. Ya mañana estaría para imprimar y máximo de aquí al 23 estamos ya pavimentando. Actualmente la Secretaría de Infraestructura adelanta un trabajo de cambio de alcantarilla sobre la carrera 46 con 11 y sobre las vías aledañas se realizará un reparcheo. Actualmente la Secretaría de Infraestructura.